Fabiola López, quien tiene los detalles, Fabiola. Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarte. Pero, bueno, en Cuba se está muy atento a todo lo que pueda suceder con esta nueva pesadilla que está acabando, arrasando prácticamente con el Caribe. Se está muy atento a las partes del Instituto de Meteorología, sobre todo lo que va a estar sucediendo el miércoles, que es cuando se ha dicho que va a impactar en Puerto Rico, y el jueves que se ha dicho que debe estar también azotando la parte norte de República Dominicana. Lo que dicen los expertos aquí es que el jueves en la noche, de seguir como está la trayectoria de este huracán María, debe estar sintiéndose efectos en el extremo más oriental de Cuba, en la parte norte del extremo más oriental de Cuba, deben estarse sintiendo efectos, pero los efectos causados por el mar. Porque me explicaban los expertos de meteorología que este huracán, a diferencia de Irma, es igual muy potente, pero es más pequeño en diámetro, los vientos huracanados de este huracán están más concentrados, y por eso parece ser, si sigue este mismo derrotero, que la afectación a Cuba va a ser de manera indirecta y a través del mar, no con los vientos. Por lo pronto, en Cuba se está muy atento a todas las orientaciones que estén dando el Instituto de Meteorología y la Defensa Civil, y lo que sí se está haciendo por lo pronto es, de manera muy acelerada, trabajándose en la recuperación. Ya, por ejemplo, a una semana de haber pasado el devastador huracán Irma, ya el 95% de los clientes del Sistema Electroenergético Nacional ya tienen luz eléctrica, también el 90% de las escuelas ya están funcionando, las clases comenzaron ayer prácticamente en todo el país, el 82% de la telefonía fija ya está también restaurada, la telefonía móvil prácticamente también en su totalidad, se está trabajando también aceleradamente, y ya el servicio de agua potable está también en la mayor parte del país, se trabaja también con mucha celeridad en el turismo, porque la idea es que para la temporada alta ya puedan estar listos polos turísticos que fueron también dañados de alguna manera, como varadero en lo que se trabaja, también de manera muy acelerada y muy rápida en los polos turísticos, que sí sufrieron más afectaciones en la callería norte del país. También se está recibiendo, Adriana, mucha ayuda, prácticamente toda América Latina se solidarizó con Cuba, y se llegó ayuda, bueno, principalmente el primer país fue Venezuela, pero también estuvo llegando ayuda ayer de República Dominicana, y hoy, por ejemplo, se está ya recibiendo ayuda de Japón y de Colombia. El canciller cubano reiteraba la solidaridad de Cuba con los países del Caribe, que fueron también devastados, y recordaba cómo ahora cuando pasó el huracán Irma por Antigua y Barbuda, ya estaba ahí un grupo de 54 colaboradores de la salud, y que a eso se sumaron también trabajadores especialistas en las redes eléctricas. Decía el canciller cubano que con Cuba, de acuerdo a sus posibilidades podía contar el Caribe, y también recordaba lo que había dicho el presidente Raúl Castro, que en Cuba nadie quedará desamparado, y precisamente ayer el gobierno cubano estaba anunciando que iba a asumir el 50% del costo de los materiales de construcción que se van a vender a los damnificados. También va a estar haciendo facilidades, va a estar dando facilidades en cuanto a créditos y subsidios también. La política de Cuba, sabes, es que ninguna familia quede a su suerte, y en eso se está trabajando. Por lo pronto aquí, te reitero, muy atentos al derrotero del huracán María, y recuperándose aceleradamente de todo el país, Adriana. Y como bien decía también y señalabas, Fabiola López, en estas palabras del canciller Bruno Rodríguez, el huracán no doblegó el espíritu de resistencia de los cubanos. Muchísimas gracias por este reporte, Fabiola.